¿Qué es la que hay mi gente? Este es el Yoshi, bienvenidos a la parte número 10 de Neoco, donde no coge el Rapper. Vamos a estar usando la ICR con este es de MF, MF, Toc, Blasel, Lethal, P1, P2, P3, Engineer, Cavendry, Ghost, Wirecard, Primaria, Confire 1. Y pues nada mi gente, gracias por ver este video, si estoy a lo loco. Este, este, pues nada mi gente, este, vamos a empezar la partida de Tinder Match y vamos a ver entonces como nos va ahora. Bueno mi gente, estamos aquí en la partida, esta no era la clase que yo iba a coger, pero ahora volvemos ahora con la clase de no coger Rapper. Ya, ok, aquí estamos, estamos jugando un Tinder Match en el mapa de Verge, este, como todas las partidas que yo siempre juego, estamos perdiendo. Un update que voy a decir, yo no sé por qué la gráfica no han cargado todavía, me era esto, pero no tenía planeado hacer un episodio de no coger Rapper, pero hablé y nadie, absolutamente nadie me quiere ayudar a hacer la serie, porque yo solo, obviamente yo no puedo hacer la serie. Ese apoyo como quien dice, para las ayudas en varios videos no la tengo y dos de ellos fueron porque no podían, que sea algo bastante entendible. Pero, pues, ese apoyo no puedo hacerlo, más en una serie que le va tan bien, este, y en realidad no puedo, no puedo hacer esa serie. Eh, si consigo alguna manera de cómo hacer la serie, pues fine, lo hago, me cago en la madre, lo hago, este, pero por ahora no, no, no creo que si no tengo a nadie para hacer esa serie, de verdad que, que no voy a poder hacer la serie por el momento, obviamente. Eh, y, pues, este, se me está haciendo bien difícil hacer la serie por eso, y estoy cogiendo un Rapper masivo ahora mismito. So, esta serie, yo creo que de verdad que, que, que no vaya muy bien, de hecho estoy, no, no tengo los, no, los perfectos ánimos tampoco, o sea, eh, estoy grabando, nada, chilling, pues yo, yo, yo sigo normal, pero sí, este, digo que, que no, no estoy en, en, perfectamente bien. Eh, pero, bueno, este, vamos a ver cómo nos va, estamos ahora mismito 2.6, super negativo, de verdad que no, no me gusta esta mierda, y como quiera me mató, este, so, eso es una doble muerte que yo estoy recibiendo ahí. Eh, so, sí, no nos va, como yo esperaba, yo no sé, no me acuerdo que pistola va a ser para el logo, este Rapper parte 11, se me cago en la madre que te vuelva a parer mil veces, de verdad que ya, ya, Dios mío. Vamos a ver, nada, anda el diablo, nada, venga, no hicieron. Aquí siempre hay alguien. No lo mato también. No lo mato también. No puedo cambiar, porque no puedo hacer más nada. Eh, adiós, eh, adiós, adiós. Me cago en tu madre. Mata. ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! Mi primera partida como que era también, esta es mi primera partida, ahora fue que yo vieron a jugar, ahora fue que yo vieron a conseguir, hasta una partida vieron a conseguir yo ahora, mira esto también me están robando los malditos kills, ay Dios mío, si pudiera hacer un combate y salir bien revelado y matar a medio mundo y salir bien. Pero yo no hago 40 partidas y la que salga positiva es la que yo publico, yo lo que salga es lo de esto, ya me voy con 100% legal y que se yo, y bueno, eso es lo que yo juego y me gusta hacer así, si yo no se jugar bien, yo no se jugar bien, si yo se jugar bien, pero yo se jugar bien. yo soy honesto con las cosas. O sea que me matas, cuánto va que me matas. a mí me mataron a él. Oye, lo man y vas aquí, ¿dónde está? oh shit, y me dieron de frente, de espalda, de arriba, de abajo, del lado, del otro. oh shit, diablo, mano. esto es un try not to rage en vez de un loco de rape, ¿verdad? hasta con las malditas el night para mí me matan. Esto está increíble, hoy no es mi día, de verdad, hoy no es mi día, ni el de ayer, tampoco fue mi día, ni el de antier, mano. y me mataron, me lo imaginaba. me sacaba la mente de esta partida ya. el challenge de hoy es tratar de ganar tres partidas de esto, de freaking team match, para conseguir los 10 cryptos, que todavía está el de la semana, no puedo ganar el partido, porque siempre me une una partida donde yo siempre estoy perdiendo. so es bien, 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 difícil que yo me saque la maldita, el maldito black, ya que ese, si loco yo porque se acabe la semana, para ver que van a tirarla después. a ver qué pasa, no sé de verdad lo que vaya a pasar. so, está fuerte. ay, dios mío. ya que el se asusta. inhumanidad, ¿y dónde está? mátame, m... me mato mira, yo no sabía que él estaba ahí, que chulo el nene, te hago en la madre que lo vuelvo a pagar ahí. Mátame Ahí está Ahí está Vamos Vete para la mierda Face Coge rape Coge rape Bueno mi gente nos vemos en el lobby De verdad que me fue horrible eso Nos vemos en el lobby Bueno mi gente hasta aquí ha sido el video de hoy Este Senda basura que fue lo que yo hice Con un 1422 Punto 60 Y fucking 4 De a radio 6 asistencias Este es increíble que no pude matar a nadie Próximo episodio Va a ser con la Man of War Este De verdad Tengo twitter Síganme en twitter De verdad que me hace falta mucho follow Yo voy a estar publicando lo que quiero jugar Lo que pienso jugar Lo que pienso hacer Todo lo que se pueden imaginar Lo voy a estar grabando ahí Así que Nada mi gente Este Espero que se me cuiden todos Que le estén pasando todos de maravilla Compartan mi canal Eh Y pues nada mi gente Vamos a ver como nos va Entonces en el próximo episodio Eh Si me quieren ayudar con la Por la serie de no coger rap De verdad que se los voy a agradecer un montón Porque hoy Esos eran los planes de hoy Pero no pude hacer absolutamente nada Ya que pues Estaba Pues nadie Estaba dispuesto a ayudarme Pero nada mi gente Recuerden de suscribirse al canal Y pues nada mi gente Se me cuidan todos Y hasta el próximo video Adiós Para más videos Tutoriales Y trucos Suscríbete A este canal